Eh, que nadie se ponga médico, por favor. Necesito un soporte. Meteor. Fuera de médico. No, no te he escuchado, perdón. Te digo que Tulbidios me han venido muy bien para aprender, porque al principio estaba más perdido que... Ah, gracias. Esta noche sale uno sobre Rekon. Yo, por mí encantado, ¿eh? Bueno, pues ya... ¡Oye! Se me ha ido del hacho munismo por un segundo. ¡Viene camión, viene camión! ¡Camión Gudari por la carretera! Seguramente haya dejado tropas, ¿eh? Cuidado, cuidado, granada. Tiene que haber peña por aquí. ¡Ojo! Vale, por mi posición. Ojo, marca defensa. Por esta zona hay enemigos. Se ve que un camión ha dejado gentuza por ahí. Vale, sí, por aquí tengo gente. No lo veo exactamente. Es una car, pero no sé dónde está. Cuidado, Gudari, que nos ve. ¿Los ve, Gudari? No veo nada. Yo tampoco. No sé si va a borrachar este hombre. Buenas posiciones, chicos. Reventadlo, reventadlo. Con lo que podáis. Voliano al loro. Vale, escucho tiros por aquí, pero no... Vale, los veo. Vale, bajan por la parte derecha de la ladera. Dale, cera. ¡Oh, Dios! Sí, estoy huyendo para poner el opi en otro lado. Mantened ahí la posición que podáis. Buscadlo al padilla. Paisán, el padilla es tuyo. ¡Paisán! ¿El padilla es tuyo? Voy a poner orden. Gudari mantén... Monta defensa. Que voy a tener que echar una bronca. Padilla. 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 No tenéis squad líder. Poneros uno de squad líder. ¡Kers! ¡Que no quieren! ¿A que entro y os disuelvo? Me cago en Dios. Llamo a un moderado. Kers, no tenéis squad líder, cabrón. Pongo opi y mantenemos estas posiciones, ¿vale? Hace falta un AMG y un antitanque. ¡Bari, aquí! ¡Te tiro yo el humo! O no, tíralo tú. Alinearos por la trinchera y intentar mantener la línea, por favor. Voy a localizar de dónde coño viene porque hay mucha niebla. Mismo. Vamos a tirar ahí la granada. Vale. Vale, marca de... La marca esa que he puesto ahí. Dios mío. Se acerca el Free Week. ¡Es que no vayas por ahí! Han muerto dos veces en el mismo lado. ¡Coño, aprende! Paul, ya tiene... Ha redeployed. Ya tiene suministros detrás del... del búnker. Sí, pero bueno, está dentro. Lo he puesto dentro del búnker. Buena, te ha cargado el sniper. ¿Eso es un tanque? Me parece escuchar un tanque aproximadamente por la marca de Easy. No estoy seguro, ¿eh? Pues no ha disparado hacia nosotros, cabrón. Ah, no. Es que tienes algo abajo. Tienes algo en la carretera. Tienes algo en la carretera. Vale, os voy a poner un OPI aquí. Id bajando y si morís salís en el OPI y seguimos por la carretera que hay que limpiar la falda. Están por aquí. Vale, los veo. Antitanque, tienes un Luch. Tienes un Luch. Smoke. Marca Easy un Luch. ¿Puedes tirar un avión de reconocimiento, comandante, cuando puedas, por favor? Luch. Luch es mi marca exacta. Smoke. ¿Lo has destruido? De puta madre. Chicos, al OPI. Necesito aquí para atacar las faldas. Saltad de la trinchera. A ser posible, gritando. Por aquí me he cargado. Yo creo que tienes un OPI por aquí cerca. Este te lo tenía gente. Cuidado. Estoy mirándote. Vale, un ingeniero iba a ponerte una satchel. Smoke, lárgate. Lárgate, Smoke, que mata un ingeniero que te iba a poner satchel. Corre. Pero es que empieza ya el Freeway. Gente, necesito mi posición urgentemente. Pues, dejar lo que estés haciendo y para abajo. Dale, chico. ¿La han matado? Estaba aquí. Va otro por aquí arriba. Ya no lo veo. Buena. Vamos, avanza todo lo que puedas. A ver si encontramos... Vale, aquí hay algo. En mi pin hay gente. Sí, 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 sí. Tengo gente por aquí. ¿Uno muerto? Sí, te he dicho que esto está petado. Están subiendo desde aquí. Al punto estaban dentro del búnker y todo. Me dispara uno y no sé desde dónde. Sí, lo veo, lo veo. Buena. Arriba aquí algo. Arriba, arriba, arriba. Viene por aquí de la hostia de peña, ¿eh? Hostia, ¿qué la han matado? Ah, no. Viene de la hostia, ¿eh? Por 120 o por ahí. Os necesito urgentemente en mi punto. Muy urgente. Cuando digo que no necesito en mi punto es escape, no desfliegue y aquí. Toda esta zona está llena, pero llena, llena, ¿eh? A la rica granada. Ahora sí podemos, puseamos, ¿eh? ¡Granada! Te lo he dicho. Hay que buscar posible opi por aquí. Para ante, boliano. Vamos para ante. A ver lo que le... Mira, gente. Gente por aquí. Un support fuera. Creo que han salido por aquí. Voy. Pues cuidado con el... Cuidado, lopi. He tenido que quitar unas cuadras. Es que esto, tío, me parece... Bueno, seis minutos. Vamos, que aguantamos, ¿eh? Sí. Pero... Yo te digo yo que lo que se escucha en oficiales es el silencio. O sea, que no sé si hay que coordinarse que pierda... Vámonos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Has escuchado una car? Sí. Tanque en... Señores, al punto. Hay que defender el punto. Vamos. La puñetera carretera esta del punto está ya dentro. Eh, copy. ¿Qué coño está esa car, tío? Vale, la cara está por aquí. Lope, 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 lope. Tiro record, señores, a ver cómo estamos. Vamos. Están en la casa que marca con mi infantería allí. Ellos tienen todavía un bombardeo, así que tengan el cuidado. Vale, cuando mueré en el OPI. Que limpiemos la ladera. Para el siguiente punto, te lo prometo. Alguien me ha disparado por la derecha. No me había dado cuenta, eh. Capaz que ganamos, eh, pero... Pero no veo nada. Hay que asaltar la casa esa. No, me ha vuelto a matar un sniper por la derecha, ojo. Vale, detrás de las... ¿Dónde está la marca hay algo, seguro? ¿Un OPI, un garris o algo? Colina de la mierda, tío. Hay recursos en el punto para poner 100 garris. Sí, sí, están en el suelo. Venga. Perdimos. Ah, toma por culo, Colina. Comandante, te monto uno o dos. Pues se finis. Especialmente, te monto.